Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión en la tertulia de siglo IV en la nueva televisión universitaria. Esta noche vamos a dedicar la tertulia, esta entrega a uno de los eventos más terribles, más sangrientos en la historia, no solo contemporánea, sino en toda la historia de Bolivia en sus casi ya 200 años de vida republicana. Me refiero al cruento domingo sangriento, a esa jornada dramática del 21 de julio de 1946, donde la ciudad de La Paz fue la gran protagonista, como la mayor parte de los casos de la historia dramática boliviana, pero también Oruro tuvo una importancia significativa en estos hechos. Para esta tertulia están dos queridos amigos, Maurice Cazorla de Oruro, historiador, investigador. Es un gusto tenerte por primera vez en la tertulia, querido Maurice. Gracias Pablo, un placer y un privilegio compartir este espacio igual que con Robert, muchas gracias. A ti pues querido Maurice. Y bueno, Robert, que es un habitué ya de la tertulia, querido amigo, escritor, periodista, investigador, y bueno, va a ser un placer, ya alguna vez tuvimos algunas charlas, otros programas sobre el tema este que nos apasiona mucho, podría ser uno de los hechos más importantes, íconos de la posguerra, ¿no? Tal vez el suicidio de Bush es uno, y vendría a ser este, la muerte trágica de no solo Villarueva, sino también de sus colaboradores. Así es, querido Pablo, muchas gracias por la invitación, y es realmente un placer compartir pantalla con Maurice, y quiero recordarles que hemos compartido también los tres sobre este mismo tema, probablemente en la Feria del Libro de Cochabamba. Ah, el año pasado, en la Feria del Libro. Sí, 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 entonces bueno, con ideas más repensadas, más calibradas, inclusive más maduras, podríamos decir, de un año a otro hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho dato que se vuelve, se encuentra, se descubre. Y empiezas a replantear muchas cosas, ¿no? Exactamente, uno digiere. Bueno, a los bolivianos nos encanta echarle la culpa a Aria, ¿no?, de estos elementos trágicos, pero no se puede entender este fenómeno, sino que lo pasaba también en el mundo, una línea fascistoide, corte fascista, que ya se viene a Europa, ya la Italia fascista y la Alemania nazi, habían sido derrotadas, pero obviamente todavía había mucho, había mucho de ese sentimiento, y en Bolivia, por supuesto, se vivió de esa forma, ¿no? ¿Cómo contextualizamos, querido Maurice, querido Robert, en ese orden, para entender estos trágicos sucesos, hasta el día de hoy, para mucha gente, incomprensibles todavía, del 21 de julio de 1946? Bueno, para mí es algo interesante el hecho de que Villarroel tome el poder cuando todavía se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, analizando el contexto de diciembre de 1943, ¿no? 44 y 45 son años interesantes, ¿no?, porque en realidad se vienen varios eventos que tienen que ver, no solamente con el gobierno de Villarroel, en Oruro, particularmente sucede algo interesante que está muy ligado a la cultura, ¿no?, algo que en La Paz de repente pasa muy desapercibido, el hecho que es la primera vez que un conjunto de diávolos viene a La Paz por una invitación del gobierno de Gualberto Villarroel. ¿Cuál fue el motivo? Engalanar las fiestas del 16 de julio del año 44, muy contrario a lo que pasó después en 1946, ¿no?, porque en el antiguo estadio Hernando Siles, el conjunto de mañazos, ese año, vinieron, fueron invitados, se los despidió en la estación del ferrocarril. Mañazos, aquí los referidos para que entiendan la población. En realidad, los mañazos eran el conjunto de los matarifes, de aquellos que carneaban al ganado para venderlos en los mercados de Oruro, ¿no? Y este grupo ya estaba integrado por gente de clase media, ¿no?, o sea, ya se habían incrustado en este conjunto y es más, cuando responden con una nota al presidente Villarroel, le responden como, ya no como diablada de los mañazos, sino como sociedad cultural, la diablada de Oruro, porque querían darle un poco más de estructura institucional. Y lo más interesante es que al responder esta invitación, en realidad todo el pueblo de Oruro se vuelca a la estación del ferrocarril para despedirlos a los diablos, ¿no? En el periódico salen crónicas y ahí decían, ¿no?, el presidente Villarroel invita a los diablos de Oruro. Había un periodista que hacía notas un poco jocosas, ¿no?, que se llama Termocauterio, que él decía, por ejemplo, ahora los diablos de Oruro irán a pisar las calles de La Paz, espero que esta vez las puedan aplanar, algo así, ¿no? Entonces, cosas muy interesantes. Y fue todo un suceso. Y es más, el presidente Villarroel les entregó una bolsa de dinero después de esta presentación, pues que compraron entradas, todo un acontecimiento. Los fueron a recibir a la estación, o sea, realmente un acontecimiento impresionante. A la vuelta de eso, pues, eso generó conflictos, porque algunos decían, nos tienen que dar el dinero, otros decían, no, como había gente de clase media, entonces mejor compraremos una sede, que sea, y como de costumbre, la plata siempre motiva la pelea y de ahí que se separan los mañazos de la clase media y el 45 aparecen dos conjuntos del carnaval. Y estamos hablando justamente en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, hay varios personajes que después también forman parte de estos hechos sangrientos inclusive, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el mayor Carlos Zaconeta, que él fue el primer presidente de este conjunto de diablos en realidad, y que después muere en 1947 exiliado en realidad en la frontera, en el Beni, ¿no? Justamente porque parece que Noruro también, después ya lo vamos a comentar, participó justamente en estos hechos del intento de golpe que se dio el año 45, ¿no? Entonces, es un poquito el contexto que en ese momento, el año 45, Villarreal tenía una especie de respaldo popular, ¿no? Que todos parece que estaban a favor de lo que había sucedido por los gobiernos anteriores, ¿no? Realmente una cosa interesante. Interesante y simpática tu contextualización desde tu horuro natal, ¿no? Es para entender también lo que, y nos refleja más o menos lo que... Y cómo se veía, ¿no? Cómo se lo veía Villarreal. Cómo se veía a Villarreal, ¿no? Entonces, era realmente una cosa interesante, porque después vamos a ver, ¿no? Que cuando muere Villarreal se organizan incluso grupos de mineros y demás para querer venir a la ciudad de La Paz. Para querer vengar. Vengar la muerte de Villarreal. Exacto. Sí. Querido Robert. Pablo, cuando tú hiciste primero la introducción, utilizaste la palabra dramático, pero creo que la palabra más que dramático es trágico, ¿no? Para describir el evento del 21 de julio del 46, y realmente es trágico cuando se asesina a un presidente, ¿no? Pero es doblemente trágico... No solo se lo asesina, se lo lincha. A eso voy, precisamente, ¿no? O sea, en este caso no solo se lo asesina, sino se lincha a un presidente. Y en este caso, cuando uno repasa la historia, trata de encontrar ejemplos parecidos y realmente no encuentra, pues salvo el caso de Mussolini, ¿no? Realmente no se me ocurre otro caso donde un presidente, un jefe de Estado, haya sido linchado por su pueblo. Y es interesante notar... No hay. No hay, ¿verdad? A ver, hazte un repaso mental así a la rápida y no vas a encontrar. Y es interesante notar que el caso de Mussolini fue precisamente pocas semanas antes, probablemente, ¿no? Un par de meses antes, creo. Un mes. Que siempre se daba antes de las películas de entretenimiento, ¿verdad? De los noticieros, donde se mostraba la muerte de Mussolini, que el pueblo de Roma lo cuelga. En Milán, en realidad, lo cuelgan de la plaza, lo cuelgan de los pies. Igual, junto con su gabinete y con su amante. Y con su amante, ¿no? Y con su amante, ¿no? Los destruyen a patadas con un odio indecible. Y la otra cosa que a mí me parece que es sumamente interesante es que, como este es un hecho tan sin precedentes, te invito a la reflexión de decir que no es fácil digitar uno de estos hechos. Y yo soy un descreído, yo realmente no creo en la teoría de la conspiración, donde ha sido la embajada de Estados Unidos y los grupos de la burguesía, junto con los del PIR, que es la historia oficial, ¿no es cierto? Donde siempre se busca a terceros como culpables de estos eventos tan terribles. En el caso de la muerte de Bush y en el caso de Villaruel, ¿sabes? Pues la rosta, la rosta y la rosta. Exactamente, exactamente. Pero en este caso yo realmente no creo. Y un hecho que me parece que corrobora mi opinión, porque no es nada más que mi opinión, es el hecho de que en septiembre de ese mismo año, el pueblo de manera muy espontánea, muy espontánea, cuando tú repases los hechos, va a tomar la cárcel de San Pedro y va a linchar y asesinar a otros colaboradores del gobierno. Entenderse mayor Eguino. Eguino, Escobar y algún otro, ¿no? Que son oblitas. Y oblitas, que son asesinados igual de la manera más atroz por la turbamulta. Entonces, ese tipo de cosas no es algo que se pueda soliviantar artificialmente. O sea, no hay unos cerebros. Es decir, puedes lanzar mensajes que alienten este tipo de cosas, pero si no existe un substrato importante de enorme descontento, no solo descontento, indignación, rabia, estupor por la violencia de este periodo, frustración, no lo lograrías. Entonces, no estoy diciendo de ninguna manera que el presidente ni ninguno de sus colaboradores hubieran merecido esa muerte. Pero, hombre, se las traían, pues, ¿no? O sea, habían hecho cosas que realmente hicieron que el pueblo tuviera un grado de indignación absolutamente insuperable que terminó explotando de una forma inenarrable el 21 de julio del 46. Fue el tema, bueno, la psicosis, por un lado. Imagínate, tú ves el periódico. Hasta el momento se han fusilado, mensajes que lanzaba Rabepa, ¿no? No hay una firma del presidente, pero están los periódicos. Hasta el momento han fusilado tal y tal y tal y tal. Inclusive los nombres del diputado Capriles, ¿no? El senador Capriles. Una eminencia. Albo, el gran abogado. Han sido fusilados tales, tales, tales. Claro. Y luego vamos a sacar otra lista donde van a estar otros que van a ser luego fusilados. Entonces, empieza a ser una locura. Había una especie, perdón, había una especie de, no sé, había un temor terrible, ¿no? Familiarmente mi abuelo estaba en el cuartel Calama, el 43, ¿no? Y mi abuela contaba que, bueno, se lo había sacado de la casa y no había noticias, no se sabía nada. Pero se conoció cómo se habían asesinado algunos dentro del cuartel Calama. Que también apareció otra versión que desmintió también esto, ¿no? Y mi abuelo años después escribió y dijo, a mí no me hicieron nada. Pero la gente estaba atemorizada justamente por lo que sucedía. Pero también tenemos que entender un poco este contexto. Son pocos años después de la Guerra del Chaco. Militares que habían hecho sus armas en realidad en plena guerra. Civiles que habían servido a la guerra también, que sabían usar armas, ¿no? Entonces, aparte, el tema de quién estaba detrás de todo este proceso. Habíamos hablado de Radepa. Entonces... Sí, y bueno, lo que también genera y cultiva este problema es el MNR. Y tiene un nombre y apellido, nos gusta el nombre, más extensoro. Por supuesto. Al final de cuentas, cuando Villarroel asume el poder, ¿quién es el único que se le acerca o con quien tiene la alianza para entrar al poder? Es justamente el MNR. Hasta ese momento el PIR de Arce no es parte del gobierno, ni tampoco falange socialista boliviana. Peor el PIR. Y el único que es parte de esta unión, en realidad, para tomar el gobierno es justamente el MNR. Y ahí está Víctor Paz y está mucha gente con la que, desde un principio, el gabinete de militares de Radepa, con los ideólogos, podríamos hablar, o más bien los civiles del MNR, no con funcionaba. Ah, por supuesto, porque en realidad son dos extremos. Por un lado, comparten muchas cosas por el tema, digamos, medio violento. Los enfants terribles son los niños terribles, de los cuales no era Villarroel. ¿Por qué Villarroel está en el ex presidente? ¿Y por qué está en el poder él? Villarroel había sido abanderado de su curso, había sido primero en la escuela de guerra, escuela de comando, escuela de comando. ¿De armas? ¿Qué? ¿Escuela de armas? No, la escuela de comando, estaba mayor. Y es abanderado el primer estudiante, el primer cadete en su promoción. En el ambiente militar eso te da de por sí un liderazgo que va a marcar toda tu carrera militar. Una prerrogativa. Había sido un gran matemático y manejó claves en la guerra del Chaco. Él fue de los que estuvo en contra de Butch, qué paradoja, los dos símbolos, Butch y Villarroel símbolos del MNR. Entonces Villarroel está en contra del corralito que se le hace a Salamanca, por ejemplo. También están en bandos opuestos durante el golpe a Siles. Exacto. A Siles Reyes. Pero él es el hombre, él es el símbolo, pero ahí tiene por abajo unos discípulos, pero que están pues totalmente fuera de sí. Y el tema básicamente de lo que va a generar el 46, el 21 de julio, es una negativa de paz extensora, lo que era ministro de Hacienda, de un aumento a los maestros. Y los maestros, la historia de los maestros, en la historia de Bolivia, los movimientos de los maestros, siempre han generado cosas terribles. Es el destino, la casualidad, qué será. Bueno, durante Bush ya es Villarroel el designado por Radepa para exponer las fallas que había en un convenio, en un tratado internacional sobre el petróleo, en el cual Brasil venía a explorar a Bolivia. Y los Radepas lo designan a él porque era una persona matemática muy lúcido, muy preciso y muy estructurado. Y además era un buen expositor. Entonces es él el encargado de contarle a Bush cómo estaba mal este tratado. Y ahí es donde se conocen por primera vez y charlan y qué sé yo. Pero ahí es donde, en este episodio relatado por Elías Belmonte, que es uno de los fundadores de Radepa, se cuenta cómo Villarroel no era necesariamente el más dotado de liderazgo, digamos, sino más bien que se le imponían cosas. Se le decía, tú vas a hacer. O sea, el grupo ha decidido que fulano, mengano o perencano. En este caso Villarroel va a ser el designado para hacer esto. Va a suceder lo mismo en el caso del golpe de Estado contra Peñaranda. Después del gobierno de Bush, vienen los gobiernos de Quintanilla brevemente, llama a elecciones, gana Peñaranda. Peñaranda luego va a ser golpeado por Villarroel. Pero los gobiernos de Quintanilla y Peñaranda hacen un giro muy importante de la política internacional y sacan a Bolivia de las simpatías hacia el eje pro-fascista y lo ponen más bien de regreso en la conferencia panamericana pro-Estados Unidos, pro-aliados. Peñaranda es uno de los... Y Peñaranda es clave ahí. Es más, Peñaranda declara la guerra a Alemania. Entonces, esto es una cosa que les cae muy mal a los radepas que son pro-eje. Y eso es uno de los varios motivos para querer golpear y derrocar al gobierno de Peñaranda. Entonces, lo hacen. ¿Y quién era la cara más prestigiosa y más... Inmaculada. Inmaculable y voluble, digamos, también de... Manejable. Manejable. Era, precisamente, Villarroel. Entonces, Villarroel es designado por Radepa. Los hombres duros de Radepa son los que realmente están a cargo durante el gobierno. Y eso lo vamos a ver en una serie de acciones y de cosas las cuales Villarroel, en última instancia, no va a castigar y luego va a pagar con su vida por no haber castigado a tiempo este tipo de desmanes. Está, pues, en la campana de cristal que lo está rodeando permanentemente. Pero la tragedia para él es que el hombre no sabía muchas cosas. Ahora, eso vamos a entrar después en el próximo bloque. Si es un justificativo que un gobernante, sea cual sea, no sepa las cosas. Sí, pero hay un tema interesante. Acabas de mencionar, Robert, que el tema de la declaratoria de guerra a Limán y al gobierno de Peñaranda tiene un efecto económico muy trascendental que no se ha durado hasta los años 80. El tema de haberle vendido el estaño a precio de guerra. Ahí pongo en tapete, ¿y qué pasó con la oligarquía minera? ¿Les convenía? ¿No les convenía? Ahí estamos hablando de Hoshi, de Aramayo, Patiño, de las grandes empresas que producían estaño y que estábamos obligados a vender la precio de guerra a los aliados. Entonces, ahí empezamos a ver si, digamos, esta oligarquía minera en particular estaba en contra de Peñaranda y por qué después, entre comillas, lo que se dice en la historia oficial, se pone en contra de Villarreal. Yo todavía tengo mis dudas, porque yo también soy de la línea de... Claro, yo también tengo mis dudas, igual que Robert, porque cómo pudo la oligarquía en realidad... Porque querían revertir lo que había hecho Peñaranda, porque al final no convenía, termina la guerra. Pero aún así le seguía, le habíamos vendido mucho estaño a los Estados Unidos y que con el Big Stock nos han condicionado el precio del estaño y nos han hecho caer la liga de productores de estaño. Entonces, para mí es algo realmente muy importante, pero también hay un tema interesante. Aramayo era dueño de la razón y cuando se produce el golpe de Villarreal, conocen ese pequeño fascículo con fotografías del evento, de la muerte de Villarreal, que se imprime y se distribuye gratuitamente. ¿Por qué lo hizo Aramayo? No entiendo, yo todavía tengo mis dudas, pero ese es Aramayo. No es lo mismo Patiño, no es lo mismo Hochschild. Entonces, creo que es necesario, obviamente, apuntar esto, porque la historia de la caída de Villarreal, recordemos bien, se la escribe recién en la revolución, después de la revolución del 52. Como Martín ya, ¿no? Como Martín. Cuando ya no había oligarquía, cuando la oligarquía ya estaba en otro lado y obviamente no había quien los defienda. Entonces, lamentablemente, ese periodo de la historia pues debía haberse contado en el momento y entender desde ese punto de vista cuál era el papel de esta oligarquía. Y hay unos datos bien interesantes. En la universidad, en el repositorio de la universidad, en el diario, los periódicos están arrancados. No existen publicaciones desde el 10, 10 de junio, 11, 12, 13, 14, 15, hasta pasado el 6 de agosto. Así es. No hay, o sea, sí que se han perdido. Y aquellas que hay ilustran o describen los eventos del 21 como la caída del tirano. En ningún momento dicen pobre Villarroel, el presidente mártir. No, cayó la tiranía. Pero sí en ediciones, yo tengo una edición uruguaya, hay una cosa interesante, tenía que darse el Miss Latinoamericano o Miss Sudamericano, un concurso de belleza, en La Paz, en conmemoración del 16 de julio. Llegan varios periodistas a La Paz, se suspende, por el problema, ya que se estaba viviendo con Villarroel, se suspende la festividad del 16 de julio. Solo lo único que se da es la procesión de la Virgen del Carmen, a la cual ni siquiera Villarroel ya asiste al Tdeu. Se suspende, obviamente, ese concurso de belleza, pero muchos de estos periodistas y fotógrafos quedan en La Paz. Y uno de estos, de esta famosa revista mundial uruguaya, va a ser la que va a tomar esas fotos dramáticas, no van a fotografiar chicas en traje de baño, pero van a sacar semejantes fotos de todo lo que pasó, tanto en San Pedro, ese domingo del 21 de julio, tanto el colgamiento, por ejemplo, de Max Toledo en San Pedro, como los otros colgamientos en la Plaza Murillo en la tarde de ese domingo del 21. Pero también vuelvo a lo que te decía del fotógrafo gráfico de La Razón que va a registrar todo el evento en realidad y que después se publica en esa pequeña cartilla de fotografías, cuando igual habla de la caída del tirano, la tiranía, qué sé yo. La revolución liberadora. La revolución liberadora, sí. Hay un título en francés, dice la revolución francesa en Bolivia. Hay otro, Priegue Romero, que es un escritor español, él, por ejemplo, más bien, él es de los que más bien lo enarbola, ¿no? La Cruz de Bolivia. Justamente es un libro raro, ¿no? Sí. Porque en realidad, él incluye otras fotografías que yo no las conozco, ¿no? Porque a veces de la niña, pues, medio fascistoide. Claro, él es español, pero él era un español empleado, digamos, de clase media baja, ¿no? Pero él, con una redacción muy pésima, muy pobre, en realidad, escribe este libro y que después el libro desaparece, sale de circulación. Claro. ¿No? Y en el 51 siglo, no sé cómo ser. Tiene muy buenas fotografías. Tiene lindas fotografías, ¿no? Y no tenía muchos recursos. Eso es lo extraño. Porque él se describe como un simple empleado, pero no sé cómo le hago publico. Inclusive está, pues, después de que el tanque ha entrado al palacio, él está en la tarde, ¿no? Y la población decía, ahora, ¿quién va a ser el presidente? Sí. Eso también nos muestra dónde estaban los tentáculos. ¿Dónde estaban? No se sabía quién iba a ser. O sea, dicen que sea el doctor Monge Gutiérrez Monge. Primero era Monge Gutiérrez. Claro, pero él estaba enfermo. Entonces, bueno, el de La Paz, el del Distrito de La Paz, Guillén Pinto, Sí. Creo que fue al revés. Primero fue Néstor Guillén. Néstor jura esa noche. Claro. Y hay una cosa bien interesante en la fotografía que en este momento estamos viendo, es la primera vez que se ve un gabinete jurando, pero todo sin corbata. Sí. Es la primera foto de descorbatados. Incluido el propio presidente. Claro, incluido Guillén. Es que era un signo del movimiento de ese día. Claro. Dos símbolos ahí ese día, ¿no? Las gorras al revés. Las gorras al revés y todos los civiles que andan sin corbata, ¿no? Entonces, era un signo del pueblo revolucionario en realidad, ¿no? Ahora, yo un poquito me voy a eso, ¿no? ¿Y dónde están los que se alimentaron esto? ¿No? Yo tengo duda, obviamente, hasta que no encontremos algo, de que realmente haya sido esta, entre comillas, oligarquía. Aunque más se acerca a Aramayo que a los otros dos. Es más posible que Aramayo porque Aramayo también tenía sus propios candidatos, ¿no? Como Gerso, que en algún momento y demás, ¿no? Entonces, creo que es interesante armar un poquito este proceso post-Bilarruel para entender cuál es la intención de Aramayo respecto a los sucesivos gobiernos y cuál fue su acción dentro o en el periodo del gobierno de Villarruel, que yo todavía no lo tengo claro. Hoshill ya estaba completamente desvinculado del tema político boliviano y Patiño peor, ya ni siquiera vivía en el país, pero Aramayo sí tenía intereses particulares, no él como persona, pero sí lo vemos en fotografías posteriores con Urrila Goitia, con Gerso, que son los gobiernos que entran antes de la revolución del 52. Entonces, creo que es necesario analizar la figura de Aramayo para entender justamente cuál era su intención. Yo sigo pensando y sigo analizando por qué sabiendo de esto, por qué enviar a su reportero gráfico a registrar todo el evento del 21 de julio. Es muy interesante. Y además, por qué publicó sin costo este fascículo. Vamos a ir desarrollando estas ideas, entraremos a lo del 21 propiamente el día y las enseñanzas que nos deja esto en el próximo corte. Gracias, queridos amigos. Continuamos en la tertulia en esta sesión dedicada al programa a los eventos luctuosos, trágicos del 21 de julio de 1946. El sociólogo francés Gabriel Tardé habla en sus escritos, en sus investigaciones sobre la teoría de la imitación, sobre estas imitaciones que las colectividades hacen una a la otra. Robert Brockman habló hace un momento sobre esta famosa, estos noticieros de la Segunda Guerra Mundial que se pasaban en todos los países en los cines antes de iniciar una película. yo tengo algunos datos sobre que entre abril, mayo del año del trágico colgamiento de Villaruel del año 46 antes de que se dé una película de Pedro Infante en el cine Monje Campero se pasó estos noticieros y en específico del colgamiento del linchamiento y colgamiento del duche Benito Mussolini junto a su gabinete junto a sus colaboradores y a su amante La población paseña vio y quedó seguramente impresionada con semejantes imágenes. Hay que también entender que fisonómicamente Villaruel en los ojos el cráneo la cabeza era muy parecido al duche Benito Mussolini simplemente lanzamos estos dados para entrar a esta posibilidad de que el pueblo paseño hubiera visto eso y ya hay datos se mencionan de la colectividad que se hablaba al farol al farol y esto estamos hablando en junio ni siquiera en julio entonces había una indignación por los fusilamientos por un lado había una bronca de la gente hacia la RADEPA pero el presidente haya sido o no de RADEPA haya sido el cerebro o no el presidente de la Villaruel Sí y yo quisiera que me permita hacer un poquito más atrás querido Pablo y complementar una cosa muy interesante que ha dicho Maurice acerca del tema de la venta de estaño a precio de regalo prácticamente a Estados Unidos para el esfuerzo de guerra aliado en la Segunda Guerra Mundial ¿por qué se da esto? es decir y tú te preguntabas ¿qué pasaba con los mineros con la oligarquía minera? yo creo que se ven aplastados abrumados por una ola por la ola internacional de lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial no nos olvidemos que cuando Villaruel se hace con el poder Estados Unidos se rehúsa a reconocerlo e instruye al resto de los países de América Latina que no lo reconozcan y Bolivia se queda con el 60 y pico por ciento de su producción de estaño sin venderse y de que iba a vivir el país y de eso vivía ¿no es cierto? entonces el país hace todos los esfuerzos habidos y por haber para obtener el reconocimiento de Estados Unidos saca el MNR del gobierno y una vez que obtiene para obtener el reconocimiento una de las condiciones me imagino que fue no se ha no he encontrado el dato pero tiene que haber sido porque de otra forma no se explica era bueno pero nos venden su estaño a precio de regalo yo creo que era eso bueno a nada era efectivamente mejor menos peor menos malo ¿no? entonces sí 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 y entonces es que y la persona instrumental para esto instrumental era Hochschild Hochschild era un hombre que estaba articulando el esfuerzo de guerra aliado en Bolivia y él era el principal canalizador de esos recursos minerales además que tenía muchos contactos y evidentemente tenía muchos contactos ¿no? y la otra cosa que sería muy importante entrándonos en el tema del 21 de julio no nos olvidemos que en cuando en julio del 44 Hochschild fue secuestrado y estuvo 17 días secuestrado por miembros de RADEPA después se supo que eran los jefes de policía ¿no es cierto? el jefe de policía nacional y el jefe de policía de La Paz junto con un grupo importante de RADEPA el mayor Eguino Jorge Eguino y el otro mayor el capitán José Escobar y varios otros hasta había miembros coroneles etcétera se hace un esfuerzo internacional gigantesco se hace un escándalo internacional gigantesco Estados Unidos se involucra profundamente en la búsqueda de Hochschild ¿por qué? porque era tan importante en la provisión de España ¿no? y una vez que se descubre que habían sido ellos una vez que Villarroel se entera se entera en los últimos días del secuestro que habían sido sus propios hombres quienes habían secuestrado a Hochschild les conmina les ordena que lo devuelvan con vida porque la intención era precisamente asesinarlo efectivamente lo devuelven y Villarroel no toma ninguna 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 medida en contra de estos hombres lo que va a entender el pueblo empieza a creer que él estaba también detrás y que es lo que sucede muy poco tiempo después los fusilamientos de Chuspipata protagonizados ¿por quién? por estos mismos hombres están descontrolados entonces están fuera de control y son hombres extremadamente violentos entonces como el habitante promedio de la ciudad con los medios de comunicación que existían en la época no iba a pensar que Villarroel era parte de eso entonces ahí es donde se construye esa rueda imparable esa bola de nieve que va creciendo de ira que va a desencadenar en la muerte de Villarroel y luego meses después de los otros ahora Villarroel por otro lado es un símbolo ya hay que ver publicaciones en Latinoamérica la abolición del ponguaje ese famoso dicho que luego soy más amigo no soy enemigo de los ricos pero soy más amigo de los pobres por el otro lado eso también ya inclusive hasta el día de hoy se utiliza como que por esas medidas progresistas de interacción nacional a favor de los indígenas hubiera sido asesinado ¿por qué lo matarías por eso? ¿quién podría querer matarlo por eso? ¿quién? pero eso es la historia que ahora en algún ciclo hace poco hemos visto una película boliviana donde se muestra inclusive los indígenas de tierras de comunidades llorando nuestro 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 libertador nuestro libertador ha sido porque nos ha dado estas estas leyes entonces cosa que yo personalmente es un razonamiento más como para película pero queda hasta ahí nomás pero a ver en el en el momento mismo también dentro de los militares había una gran división por supuesto en tu libro mismo de Bush hablabas de de Elías Belmonte y el famoso bueno para mí el famoso porque es orureño Ovidio Quiroga donde en el Club de la Pasca se sacan se agarran navalazos o Barrero con otros claro y Ovidio Quiroga en realidad es el que promueve la revolución en Oruro que después produce justamente estas persecuciones que después tienen como desencadenante justamente el tema de Chuspipatichayacol por supuesto Ovidio Quiroga es uno de los que llega a escapar por la frontera por supuesto y que inclusive la gente de RADEPA del gobierno lo persigue y se entra a Chile lo que hubiera ocasionado semejante problema diplomático y en Caquena Barrero se dice que lo ultima a Brito a Melitón Brito que también casualmente es paisano mío pero entonces si entendemos eso la acción inconsulta que tienen porque hacían sumarios en ese momento es una justicia sumaria la que está imperando realmente es una o sea siembran terror terror en la gente por eso es que los mismos militares también la otra fracción en realidad que no eran de RADEPA son los que deciden hacer un golpe de estado entonces obviamente la gente de RADEPA que se vio organizado que sabían quiénes eran qué sé yo pues dicen pues si no tomamos acción pienso si no tomamos acción en esa hora pues nos lo van a hacer después y por eso uno por uno los van empiezan a ver las ejecuciones y todo eso y eso fue lo que provocó de que la gente entendiera que el gobierno de Villarreal era completamente violento y tirano y sanguinario por eso fue que la bronca la bronca pero lo más lo más paradójico es que en esos meses previos al movimiento del 21 de julio la gente pedía a gritos es lo que a mí me llama la atención que el MNR salga del poder sí sí no particularmente Víctor Paz es tensor tres días antes o cuatro días antes del 21 de julio solamente era un lío con entre la norma pero entre los maestros los maestros y el gobierno luego hay una se suma hay una manifestación donde están los de la Pedro Domingo Murillo del industrial Pedro Domingo Murillo y donde se ha asesinado un chico Camberos ahí ya se suman los estudiantes de secundaria y no se olviden de la izquierda la izquierda dura que era liderada por Quiroga que es intentado asesinar por un miembro de Radepa que le disparan en su casa en la puerta de su casa le disparan el tipo agoniza durante un buen tiempo y finalmente sobrevive pero claro y era un intento de Radepa igual que el secuestro de Hochschild de tratar de dar un mensaje a la izquierda a las democracias a los ricachones a todo el mundo que no fuera nosotros no se amenaza con el testamento bajo el brazo no hay un discurso simplemente se procede se procede directamente se procede y sobre ese tema de Arce Quiroga por ejemplo el diario es el que registra que hasta con fotografías lo que sucede en el atentado contra Arce Quiroga pero no la razón claro eso es lo más es que es por eso es un tema que estamos en pañales yo pienso en realmente poder sacar ya un análisis creo que hoy podemos hacerlo y es mucho más fácil sin apasionamientos políticos pero mira a mí me sigue llamando la atención que es un argumento consistente de la izquierda actual que Villaruel es el presidente mártir de la derecha de la rosca del imperio de la embajada de todo el mundo siendo que el representante máximo más articulado más orgánico de la izquierda en esa época que era Arce Quiroga el que hubiera podido ser el padre del partido comunista y no fue por razones realmente muy extrañas fue intentado asesinar por el gobierno de Villaruel realmente hay unas cosas que te hacen unos chirridos y unos ruidos que no entran volvemos creo a esta reflexión que los de Radepa la gente de Radepa actuaba de manera autónoma y tal vez no seguían un libreto ideológico no seguían un libreto político ideológico pero suyo propio un libreto de acción era la acción pura pero también yo creo que no había ni ideología incluso era personal es lo que pasa con el control político en la década de los 50 o sea directamente porque no le caía bien fulano de tal a tal persona pues automáticamente se lo llevaban y se lo llevaban al panóptico o al cuartel Calama el Calama la pregunta a través de todos de esta violencia de esta psicosis de este terror que se empieza a vivir ¿quiénes están detrás de este frente que se organiza el frente antifascista antidemocrático frente democrático antifascista ¿quiénes están detrás? porque no hay nombres se los menciona pero yo no sé quién pero esos son los comunicados que por ejemplo lanzan ya el domingo 21 pasen a ver abren las puertas de la alcaldía pasen a ver los cadáveres los colgados los estudiantes colgados el morbo el pueblo paseño va pero lo que encuentran son cajas de armamento abiertos eso es lo peor o sea yo también a mí me llama mucho la atención del frente democrático antifascista porque aparece como protagonista pero no sabe quiénes son tiene que firma pero no hay una ¿quién deja las armas en la alcaldía? han pasado ya van a ser más de 70 años hasta el día de hoy no han aparecido los colgados los jóvenes y tampoco se sabe quién puso las armas pero con esas armas empiezan y empiezan ya a estar dos o tres cuadras antes de la plaza y en ese momento el presidente Villarreal ya lo han la misma gente que salían los de los señor presidente estamos yendo a traer refuerzos estamos yendo a estamos llamando al aeródromo del alto y poco a poco se van y Villarreal porque Villarreal inclusive dijo en la mañana bueno si quieren que renuncie yo renuncio pero noche antes Pablo una reunión terrible cuando hubo justamente la sesión de gabinete antes de un gabinete ya puro totalmente militar primero fue el gabinete cuando estaba todavía Víctor Paz eso fue el sábado sábado 20 después se reúnen los militares y hay personajes de nuestra historia de la guerra del Chaco que incluso están ahí Ángel Ángel Rodríguez está como ministro de defensa exactamente y al final de cuentas Villarreal creo que se da cuenta y tiene que dimitir él se da cuenta que debe hacer eso pero la situación estaba muy complicada pero los mismos de Radepa no le dejan señor presidente usted no va a denunciar y se empiezan ahí a amenazar a pistolazos entre unos es una locura esas reuniones a las 12 de la noche y justamente yo lo invité aquí a René López Murillo que era cadete en ese tiempo y que es testigo presencial de esa sesión de gabinete efectivamente donde se acusan unos a otros de los asesinatos y ahí y en este libro nos comenta que Villarreal no decía nada se quedaba callado el propio Walter Guevara relata mucho tiempo después como Villarreal era muy maleable era muy tímido incluso que cambiaba de opinión muy fácilmente lo callaban muy rápidamente sí, sí efectivamente Robert estos adagios slogans yo no estoy de acuerdo con este pero se lo usa siempre se lo usa por mucho por muchas décadas la voz del pueblo la voz de Dios es cierto realmente eso o es una de las más grandes barbaridades y mentiras en la historia las grandes simplificaciones siempre producen grandes mentiras imagínate si me permites yo quisiera reflexionar sobre otro aspectito que tiene relación con esto también que es interesante en nuestra percepción de Villarreal y de los gobiernos del llamado socialismo militar que por calificarlos así digamos al gobierno de Bush de Toro y de Villarreal podríamos pensar que tenían algún tipo de afinidad ideológica amistad incluso que si hubieran estado juntos hubieran sido amigos hubieran tirado del carro en la misma dirección pero probablemente no es así y si nos ponemos a pensar en el hecho de que en el gobierno de Villarreal resulta asesinado un canciller de Bush como es Salinas Aramayo en el gobierno de Villarreal se procesa a David Toro por cuestiones de corrupción se lo procesa y se le incauta un auto y se le amenaza de incautarle además otras propiedades eso está en los archivos de la vicepresidencia y no eran pues amigos ni mucho menos ni tiraban del carro en la misma dirección entonces era una cosa así como nuestra historia es mucho más compleja de lo que nos han contado realmente y no se puede simplificar en maniqueísmos ¿qué nos deja de enseñanzas este hecho trágico no hemos entrado a detalles creo que más hemos hecho unas reflexiones unas generalidades sobre uno la sociedad que actúa no hay una cabeza visible por un lado porque no hay presidenciales que están detrás al que le tocaba ser presidente al doctor Tomás Monge Gutiérrez está enfermo tiene que esperar dos meses hasta que él asume y asume el presidente de la corte del distrito de la paz Guillén Pinto entonces ¿quién estaba detrás? pero además después de varios días de vacío de poder es decir hay un vacío de poder hasta el día miércoles solamente la gente sacia su bronca y de pronto entra en horror entran en horror ante lo que han hecho y de pronto la plaza Murillo se vacía y el palacio queda abierto y nadie se atreve a entrar siquiera al palacio durante tres días no hay presidente un vacío de poder de tres días eso tampoco tiene precedentes pero es que la tensión se centra en el entierro de los caídos del día domingo entonces toda la tensión va pasando por la misma y mismos frontis del palacio de gobierno llevando los cadáveres de los... en el tema de restauración hay un hecho que es después del incendio del palacio de 1875 golpe frías otras fechas más dramáticas para la infraestructura para la fachada del palacio ha sido sin duda alguna el 21 de julio porque es la única vez que se ha atacado con mortero al palacio de gobierno entonces se ven las fotografías hay una que estamos viendo en este momento es el discurso ya de Guillermo a la plaza y se ven pueden ver semejantes orificios boquetes quedó como un cernidor ahí se ven las fotografías desde adentro la luz que está entrando por semejantes huecos de la fachada pero además hay otras mutilaciones importantes al palacio como que una de ellas se arranca su puerta principal que tenía una reja con un tanque y Alfonso Seligman en su libro de memorias de su niñez cuenta como fue testigo de esto como un tanque amarró con cadenas arrancó la puerta y luego los soldados se llevaron esa puerta original a un cuartel que no sé si es el cuartel Calama pero la puerta esa puerta original del palacio de gobierno está ahora hoy en un cuartel militar luego es reemplazada por otro uno ve militares de un lado o militares del otro los que se habían dado la vuelta ve gente del pueblo mientras hay un relato narrado por varias personas hay una señora de poliera que le está rasgando con su topo está haciendo heridas tremendas al cadáver desnudo ya colgado de Villaruel hay otra misma señora del pueblo que llora se conduele y le tapa más ya le pone su manta entonces uno ve no hay aquí grupos sociales nada es una se hablaba se hablaba de un obrero que lleva con un formón a tratar de abrir el esternón de Villaruel se abre entre la multitud y trata de abrir en realidad el pecho o sea hay es una barbarie muy parecido al Bogotazo yo quisiera pedirte una licencia si me permites Pablo porque yo comparo este hecho trágico con las famosas matanzas de Llanes de un mes después de las matanzas de Llanes del 23 de octubre fue el 23 de noviembre si a Chá hubiera estado en en La Paz le hubiera pasado lo mismo lo hubieran linchado la gente estaba enardecida por lo que había pasado en el Loreto y obviamente se entró al Palacio de Gobierno fue exactamente lo mismo ahí muere sin haber sido responsable a Chá sin haber sido responsable a Chá pero si hubiera estado allí le hubiera pasado lo mismo en el 2003 si Gonzalo Sánchez de los Sados hubiera estado en el Palacio por supuesto hubiera pasado lo mismo por supuesto ahí lo matan al papá de Juana Sánchez no al coronel Sánchez y del tejado me hizo mucho recuerdo cuando Escobar muere huyendo por el tejado del frente del Hotel París que no me acuerdo lo mismo le pasa a Yañez que lo hieren un tiro desde abajo cae a la casa vecina lo tiran a la calle de Ayacucho al igual que Villarreal y lo arrastra es esta esta anécdota que a mí me parece llama mucho la atención porque realmente es también trágico y también dramático La Paz tumba de tiranos tumba de tiranos pero también también vamos a tener que pasar una profunda autocrítica somos violentos pero no cuando nos creo que no es cuando nos hacen algo a nosotros cuando vemos la injusticia de asesinatos de fusilamientos de lo que se dio en este momento la gente sale pero es que mira Huáscar Cajías en criminología decía que la muchedumbre no piensa no reflexiona por supuesto actúa así es y obviamente por ese impulso toma decisiones de estas más temprano pasa lo de Max Toledo lo de Villaruel es Uriah son a las 4 5 de la tarde en San Pedro de Max Toledo es a las 2 y media es el primer colgado en realidad y le ponen su bota como una es que hay una línea también la bota fascista entonces es dar un mensaje es terrible y hay una mujer también cuando cuando está el cuerpo de Max Toledo ahí en la calle que es interesado va al Instituto Geográfico Militar y no le abren la puerta claro de lo que es lotería van corre está corriendo y la gente lo está persiguiendo ya sin arras sin balas sube la la Colombia la calle Colombia donde era la policía antes el geográfico militar toca la puerta y un militar dice retírese usted de aquí o le mete un tiro en la boca y mayor retírese y sigue escapando y ya lo agarran en la plaza de San Pablo cuando se dan cuenta que estaba caminando presuroso un civil dice la crónica es el pueblo que dice ahí está el asesino y lo agarra y cuando cuando le dan cuando lo están arrastrando lo arrastran una mujer ve que su cabeza se mueve un poco y agarra su batán una piedra y le tira en la cara entonces como aparece desfigurado pues le colocan el letrero este es Max Toledo entonces esta muchedumbre criminal como dice Huáscar Cajías no reflexiona no tiene razonamiento y no tiene líderes entonces actúa por instinto y eso mismo sucede justamente toda la jornada del 21 de julio de que el domingo todavía domingo no día de misa día del señor en realidad pero es lo paradójico que sucede es el único domingo que ya no dio clases Villarruel hay una cosa interesante Villarruel daba los domingos a los chicos que estaban mal en matemáticas en la sala de palitroque iban a partir de las 10 de la mañana y él les daba clases de matemáticas ese es un detalle que no sabía y ese domingo ya no pudo era un fanático de las matemáticas y una cosa antes para terminar que mencionabas eso que ya recordé no era muy amigo o sea no admiraba digamos al gobierno mucho más antes al gobierno de Bush porque le había tenido mucha bronca justamente Villarruel a Bush Villarruel era un capitán simplemente en la guerra del Chaco por el corralito el contra de Salamanca eso era para él era la bancha y por eso seguramente no hubiera comulgado con muchos de los personajes del gobierno de Bush haremos ya para finalizar las enseñanzas que debemos aprender siempre debemos aprender algo de estos eventos no solamente recordar por nuestra pasión digamos de narradores y exquisitos digamos en los detalles sino que que debemos agarrar como enseñanzas de este de este terrible hecho de uno de los más terribles en toda la historia boliviana primero que desde mi punto de vista tenemos que siempre revisar la historia no conformarnos con lo que leemos a primera vista no conformarnos con tener los simples criterios en realidad para contarnos un desarrollo cronológico sino que también hay que entender el contexto entender lo que sucede en este tiempo otro elemento más que yo tomo en cuenta es que todos somos responsables por nuestros actos y Villarreal lo supo aunque él no haya ordenado los fusilamientos él sí era responsable por eso se quedó hasta el final él dijo el capitán abandona el barco así es y creo que eso es para mí lo más lo más interesante lo más destacable de Valverto Villarreal porque él quiso dar la cara en realidad pero lo más interesante era que es como que la paz estaba en contra de Villarreal pero en otras partes del país era lo contrario del gobierno de Villarreal del gobierno de Villarreal exacto entonces creo que para mí viene un poquito desde este análisis de entender que nadie puede decir yo no sabía todos somos responsables de todo lo que ha sucedido mientras están a nuestro cargo gracias querido Mauricio querido Robert yo lo que quiero lo que voy a decir quiero que lo tomemos por favor con pinzas y lo escuchemos con benevolencia quiero hacer un paralelismo con el gobierno de García Mesa recordemos que García Mesa en su libro él niega haber sabido lo de la calle Harrington niega haber sabido tener cualquier tipo de responsabilidad con lo de Marcelo niega todo niega él no sabía él no era no pero él era el presidente por lo tanto tenía una responsabilidad él tenía que haber sabido y si no sabía tenía que asumir esa responsabilidad si a Villarroel si Villarroel hubiera tenido la buena suerte de no ser linchado y de haber sido simplemente derrocado y que le hubiera tocado un juicio de responsabilidades como le tocó a García Mesa tendría que haber sido declarado culpable por los asesinatos de Chuspipata por todas las muertes de todos los demás por el secuestro de Hochschild y por tantísimas otras ilegalidades y arbitrariedades que se han consumado durante su gobierno hay enormes distancias morales todo con García Mar con García Mesa obviamente pero no podemos dejar no podemos soslayar el hecho de que ha habido muertes que han sido responsabilidad suya por supuesto de su gobierno de su gobierno como autor intelectual así es y obviamente otros fueron autores materiales y qué terrible es esto de la campana de cristal es una constante en la historia boliviana los gobernantes que entran luego son rodeados del famoso entorno que no le deja ver al mandatario no le deja ver lo que está pasando realmente y ningún ningún mandatario puede decir yo no sabía no es responsable no es ético decir yo no sabía a mí no me han orientado querido Robert querido Maurice qué gusto teneros y a ustedes amigos televidentes gracias por haber estado en esta tertulia recordando repasando y repensando este hecho trágico luctuoso hace ya más de 70 años de la jornada del 21 de julio de 1946 1946 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 4 1 2 ¡Gracias!